Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Limpia en Toluca FC. Revelan las bajas y posibles fichajes de los Diablos para la apertura 2023. Los Diablos Rojos del Toluca aún siguen digiriendo la eliminación en cuartos de final del clausura 2023 de la Liga MX, pensando ya en la reestructuración que tendrá su plantilla de cara al torneo de apertura 2023, donde vislumbran varios cambios, tanto en salida como en llegada de nuevos fichajes. De acuerdo a la información publicada por el comunicador Fernando Esquivel, en Toluca se estudia la continuidad de Leo Fernández, esto debido a temas personales, puntualmente por diferencias internas del uruguayo debido a problemas de actitud. Además, el comunicador confirma las bajas de Fernando Navarro y Campillo Zambezzo, quienes se unirán a la salida de Jorge Torres Nilo, todos ellos debido a su veteranía. En cuanto a la llegada de refuerzos, Toluca aún no tiene nombres en carpeta, pero busca nuevos futbolistas para apuntalar cinco posiciones. Según la misma fuente, los puestos a reforzar son la lateral izquierda, defensa central, medio centro, extremo y un delantero centro. Por otro lado, presidente del Toluca FC respalda a Nacho Ambriz y apunta al título de Liga MX. Francisco Zuinaga, presidente de los Diablos Rojos del Toluca, habló sobre el proyecto del equipo para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX y confirmó la continuidad de Ignacio Ambriz como director técnico del Chorizo Power. En declaraciones ante los medios, tras el título del equipo SU-20, Zuinaga reveló que se tuvo una charla con Ambriz luego de la eliminación de equipo y se ratificó su proyecto, asegurado que están para pelear por el título de la Liga MX. ¿Platicamos con Nacho? Es un gran técnico. Sí, claro que se queda y con él vamos a ser campeones. Por otro lado, Zuinaga también habló sobre la reunión que se viene por parte de los dueños de la Liga MX y declaró que deberán esperar para poder votar por los nuevos cambios que se plantean, pero espera que sea para el bien del fútbol mexicano. Primero hay que ver sobre qué reglas vamos a votar y decidir cuál es el planteamiento, pero estoy seguro que será para mejorar la Liga. Por último, Carlos María Morales aseguró que la Copa SU-20 tiene gran significado porque soñaba coronarse con Toluca FC como director técnico y porque ve gran calidad en los canteranos, que son el futuro de la institución. El director técnico Carlos María Morales confirmó lo orgulloso que se siente por lo logrado por los diablos de la categoría SU-20, que lograron coronarse en torneo el clausura 2023, no solo porque soñaba con coronarse con el deportivo Toluca también como estratega, sino porque lo que aportan los jugadores de cantera es parte fundamental del ADN de la institución. En conferencia de prensa tras el juego el que los diablos SU-20 se coronaron el estadio Azteca, el tanque, Morales dijo que se trata de un título especial, ya que, como jugador tuve la fortuna de formar parte de un Toluca donde ganamos campeonatos, y cuando me invitaron a venir a trabajar en diciembre, yo soñaba ser también campeón como técnico porque creo que es una institución ganadora y uno tenía ese ADN marcado de que aquí se jugaba para ganar. Morales reconoció especial el desempeño de sus diablos, pues se sobrepusieron al nerviosismo, a la presión de jugar en un escenario imponente como el estadio Azteca e incluso al rival. Los jóvenes sintieron la presión, el gol nos golpeó un poquito, no tuvimos control del balón, lo hicimos muy lento y no terminamos los ataques, entonces yo creo que era una cosa que estaba planeada, no sabíamos cómo íbamos a resolverlo, pero sabíamos que jugar acá para varios jugadores, no iba a actuar como jugamos en Metepec, pero lo hicieron muy bien y lucharon hasta el final, explicó.